Chiquillos, estamos acá en La Sal Estamos aquí en La Sal, en La Nueva Aventura Vamos a ver si pica algo Renguado, Corvina, lo que sea Estamos en modo Depre Modo Depre Vamos a ver qué es lo que pica Estamos en modo campamento Me vieron pescadito, esperamos que salga Vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ir al salto A ver si me sucede algo en el salto Pero primero vamos a ver más orillas Lenguadito Lenguadito Por lo menos Tenemos algo ya Lenguadito Lenguadito Tenemos otro lenguadito 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 Este Está superando los 30 centímetros Pero igual no se va a ir a evolucionar Ahí está Ándate Ahí se va Viene a ver si es bonito La Sal no pasó nada No pasó nada Así que Vengo para acá Para el águila Así que hay monos Esperemos que haya monito Me lo robó Sí Con todo Sí Con todo Ay Lo Lo Culeado No 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 Hay pero... Infinidades de lobo Hay arta anchoa Mucha, mucha anchoa Hay monito Pero hay mucho lobo Demasiado lobo Voy a ver el rebu Vamos a esperar que se salga del al lado Y abajo Ahí viene Ahí viene Pero ahí ha ido justo donde están los lobos Así que... Tengo que dejar que ir por arriba Así que lo vengo saliendo por acá por la rilla Ahí viene Ahí viene ¡Ah! Voy a entrar con la hora nada más Voy a entrar con la hora nada más Cuidado con esa Llevando Dos monos capturados y dos monos que me ha robado el logo Estamos preparándonos el logo, el FG Dos, tres, cuatro, cinco Ahí quedamos, ahora lo estiramos Ahí quedamos Ahora cortamos El sobrante Dentro del bolsito Ahí Ahí No, 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 no Un poquito de saliva Un poquito de saliva Un poco lo que hago esta chispita Los que están bañosos no quieren huayas chicas Vamos Vamos a ver qué pasa Ok, vamos a ver qué pasa X ¡Vale, me mando para acá! ¡Vale, me mando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a dar el último eno-fago! ¡El último eno-fago! ¡Oh! ¡Me cortó! ¡Desgraciado! ¡Me cortó! ¡Suficiente! 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 ¡Suficiente por ahí! ¡Chao, chiquillos! ¡Suscríbete! Wow. Ahí está la propaganda de la chispa. Ahí está la propaganda de la chispa, ahí está el piscin. Vamos, no saqué con la mía. No saqué con la mía, si estaban picando puros jigs chicos. Tiene los jigs chicos y déjalo que se funda, ¿no? Para picar solos, ¿sabas? No, no, no. No sé qué yo, me voy con seis monitos. Salvados por el campamento para la fritanga, hasta el almuerzo. Salvatore, nos vamos.